¿Cuáles son los pequeños proyectos para pequeños montos? La segunda pregunta, ¿qué préstamos de banco locales y qué otros productos financieros existen, si funcionan bien o si no funcionan o faltan? Lo que se habló, lo que no hay es falta de financiamiento o donaciones para estudiar la perspectividad o para obtener datos básicos. Pequeños proyectos son los que más usan. La tercera pregunta, ¿las políticas existentes generan confianza en los inversionistas? ¿Cómo pueden cambiar las políticas para implementar la confianza en los inversionistas? Creo que esto fue bastante, bueno, con la exposición de yo, nos dio mucha inspiración para hablar de eso. Que no son más políticas, es la situación actual, no tienen confianza. ¿Y cierto? ¿Cómo está calculada? Bueno, solo un poco de la tarifa, que no hay como acceso público a la memoria del cálculo. ¿Cómo se calcula una tarifa? La tarifa debe ser manejada como instrumento de incentivo. La tarifa realmente detiene la inversión. Si no hay arreglo de acuerdo regional, los grandes desarrolladores de este proyecto, bueno, relativo a lo que se habló el señor Peñolet. La demanda de la tarifa está saturada, el decreto de ser nacional, puede jugar a la región. Y el factor, creo que dice Rigo País, Rigo País, Rigo País, Rigo País y el factor País. Bien. Habla de Rigo País. Mirá, tengo una observación. Sí. Yo pido que a partir de la tarifa, por ejemplo, sí que es incierto cómo se calcula la tarifa. Realmente la tarifa tiene una metodología y se calcula de acuerdo a una normativa que tenemos nosotros. La normativa es tarifaria y es transparente, está en todos los sitios del INE. Y la normativa, yo digo que tal vez no es tanto la metodología tarifaria, pero esa es la que hace. Lo que yo sí veo complicado es el tema de cómo se casan los despíos tarifarios. El tema en el que se define una tarifa y después para que el usuario no mire el cambio, obviamente se la congelan y la dejan así. Pero mientras tanto durante cada mes se va haciendo una actualización por el cambio del precio de petróleo. Entonces, allá a los seis meses, no entendido, creo que sea entonces el ajuste para conocer la distribuidora. Pero realmente no es tanto la metodología, sino estos aspectos que a veces complican y torsionan el tema de la tarifa. O sea, por ejemplo, el subsidio. Entonces viene el gobierno y mete el subsidio. Ya te ponen en la factura, por ejemplo, que hay una parte que es que lo aporta el gobierno. Entonces todo eso lo que hace es que confunde incluso un analista externo al INE que quiere entender un poco más. Un consultor internacional tiene que sentarse con el INE para poder ver cómo lo realiza. En otros países basta simplemente ver la metodología que está aprobada y regular y con ella te puedes hacer una modelación y hacer los cálculos. Bueno, el problema nuestro es ese, ¿no? Esos detalles, el producto de lo que hay en la primera línea, que es la situación actual, es la que impide a veces tener esa transparencia en la tarifa. Y el otro punto era que la tarifa realmente detiene la inversión. No sé a qué se retiran también ahí porque realmente una de las cosas que buscan los inversionistas para traer un proyecto a un país es ver, primero, la tarifa, cómo está el precio de la energía. Si el precio de la energía está bajo, mucha gente no llega a ese país. Si tú vas a Perú, por ejemplo, y dices, ah, el precio del pot de la energía es 25 dólares por mi aguatorre, 30 dólares por mi aguatorre. Entonces toda la estrategia de cualquier inversionista se reclantea. Pero cuando yo veo en Nicaragua, cualquier país de Centroamérica que tiene una tarifa como la que está ahorita nuestra aprobada, que es de 200 y 265 dólares por mi aguatorre, es atractivo. El mercado es atractivo desde el punto de vista de precios. Sí, no, eso fue malo de... Redactado. La idea es que la falta de un plan, el hecho de que no hay un plan tarifario que se puede repensar, detiene poder promover, por ejemplo, la generación distribuida. O sea, el tema es de poder definir un plan tarifario que permite tener generación distribuida y fomentar más inversiones. Entonces no es la tarifa que se tiene, sino que hay que poder repensar. El plan tarifario que permite colocar un espacio para la generación distribuida y generar tarifas adaptadas a la compra y venta de energía. La frase está demasiado resumida. La idea era un poco más... Entonces ahí serían las tarifas para la generación distribuida. Poder jugar con las tarifas. Poder jugar con las tarifas. Y de que se va a ir. Ah, ok. Poder tener una flexibilidad en la tarifa y crear un plan tarifario nacional que deje un espacio libre para la generación distribuida. Es decir, que existen tarifas de compra y de venta de energía adaptadas a la situación y que los privados puedan revender su energía a la red nacional. Entonces tal vez sí para las notas, tal vez habría que ver que se refiere a eso, ¿no? Que incluso lo que estaba diciendo Rolly de las estructuras tarifarias, sinceramente, o sea, están pensadas en el esquema tradicional de generación, transmisión, distribución, consumo. Y nunca cuando se escribieron las leyes y se establecieron esos modelos de tarifa, no se tenía el esquema de generación distribuida. Entonces entiendo que es eso la tarifa para ese tipo de generación. Es que cuando las tarifas, cuando habló Rolly, creo que se refería a los consumidores finales, que son las que están publicadas, pero no es ese tema. ¿Tenés eso a los precios? Entonces eso es lo que habría que preguntarle a Lu, pero yo creo que sí, que si el problema es el precio, no es la tarifa, sino el precio al que voy a vender yo como generador renovable. Y ese precio no está regulado. O sea, yo digo, para yo poder invertir en este proyecto, yo no necesito que me paguen 110, porque si la doblan es el de la banca y ahora. Porque yo ya hice mi flujo de caja y yo ya calculé mi rentabilidad y eso es lo que yo necesito. El problema no está ahí aquí si es para la generación distribuida. El problema está cuando yo voy a negociar ese precio con quien me va a comprar. Y no tanto porque cae en bancarrota, como dijo Cham, sino porque no me quiere pagar lo que realmente necesito para hacer sostenible mi proyecto. Ahí es donde está el problema. Entonces tal vez la propuesta sería que, no sé, hay que como obligar tal vez a que me compren la generación renovable con un precio a una tasa de rentabilidad establecida. Pero no puede haber una tarifa específica. Ya hubo un rango tarifario para proyectos renovables y no funcionó. Porque es lo más un vocacio en todo el costo del equipamiento y se quedó desagado ese rango de precios. O sea, hay que tener cuidado. Es que ahí no van a entrar las distribuidoras. Eso es mentira, que ellos van a tener dinero para pagarte lo que van a quedar. No, no, no. Es que ¿quién te va a comprar la energía? ¿Quién te va a comprar la energía? Son los distribuidores. ¿A eso a qué me refiero yo? ¿Quién te compra? Deben haber incentivos. No hables en el micrófono porque no pueden traducir. Deben haber incentivos en el lugar, o sea, en el país donde se está abriendo la energía renovable para que pueda ser beneficioso. Y debe haber una intervención del gobierno que está fallando en este caso en todo Centroamérica. Por ejemplo, el típico caso de los europeos, Alemania, donde el gobierno vino y creó un plan de edición a 20 años. El plan de largo plazo, el plan de largo plazo, es lo que está faltando aquí. El plan a largo plazo, donde se incentive la producción de energía renovable. Puede ser solar, eólica, biomasa. No, pero yo me refiero al precio, pues que es el punto. Hay que tener cuidado si se recomienda un precio, un rango, o dejar que se democie la compra-venta estableciente. Es que tiene que ser comprada esa generación al precio de usuario para que sea renovable. Pero ¿y por quién tiene usted el precio de usuario? ¿Por quién me va a comprar? ¿Quién va a ser en este caso? ¿La entibuladora? ¿Y quién es la entibuladora? ¿Quién tiene derechos de firmar la entibuladora? No, no, por eso es que aquí tiene que haber una manera de promover ese precio, que lo compren. Pero lo que le quiero decir es que aquí la tarifa es otra cosa. O sea, aquí hay un precio de compra-venta de energía en que tiene... O sea, si yo me construí un proyecto, a mí que no le ponga un rango de precio. No, pero sí. Me dio una señora, no es nada más que yo me interesa. ¿Qué determina el precio que se va a vender? Vamos a ver. Como habla de la tarifa, realmente tiene inversión. Estaba hablando de la generación distribuida. Estaba hablando de que la tarifa, actualmente la estructura del trigo tarifario no contiene una tarifa para la generación distribuida. Entonces, lo que se propone es que hay una revisión tarifaria donde esté incorporada en el trigo tarifario una tarifa especial para la generación distribuida. Pero, ¿qué significa eso? Entonces, la tarifa está conformada por un precio medio. Entonces, dice... Acuérdense que el negocio de la distribución es regulada. Entonces, dice el INE, vos vas a recuperar 100. Pero en el interín empiezas, no, de que a este le vas a cobrar menos. Entonces, al final vas a recuperar 80. Y el resto, los 10 de lo vamos a pagar. Entonces, hay que hacer toda una revisión tarifaria para incentivar la generación distribuida y colocarlo dentro de un rango tarifable y una tarifa exclusiva para eso. Ya sea que el Estado vaya a subsidiar eso, ¿verdad? O el resto de los clientes lo vayan a pagar. Es eso. Me imagino que por ahí anda, ¿verdad? Hay que poner en el rango tarifario una tarifa que sea el precio que los ha sido otro del resto de los clientes. Y el Estado de los clientes lo vayan a pagar. ¿Perdón? Sí, como contribución a esta temática de ofrecer que compra con contrato de largo plazo para la energía renovable. Nosotros financiamos un estudio precisamente para definir esta temática a El Salvador, el marco regulatorio, adecuado a las condiciones, porque hay unas posibilidades, por ejemplo, de cambiar la ley y establecer algún mecanismo de ley, pero allí existía la posibilidad utilizando la regulación existente, solamente haciendo reformas a los reglamentos. Entonces, previo a definir el mecanismo FRISAR, se hicieron algunos análisis que son conocidos, o los mecanismos que son conocidos que se han aplicado a nivel mundial. Entonces, yo recomendaría que se tomen en cuenta esas experiencias para ver qué mecanismo le conviene al país y cómo aplicar este tipo de mecanismo. Entonces, en ese estudio, por ejemplo, se describieron y se evaluaron los mecanismos que son conocidos a nivel mundial que se han aplicado, se han hablado algunos ahora, el FIDENORANI, por ejemplo, que es que conocemos la deficiencia y los efectos que ha tenido en los países, principalmente al consumidor. O sea, al final hay quien lo termina pagando. Entonces, si se dan sobreprecios, hay utilidades grandes para el generador, pero lo termina pagando la población. Entonces, recuerden que aquí es un balance, lo que es regulación entre el beneficio del empresario y no cargar demasiado a los usuarios, por medio de tarifas. Entonces, ese es un extremo. Fijar precios de tal forma que sean rentables los proyectos de energía renovables. Ahora, es importante saber por qué se definió esa política. El FIDENORANI, por ejemplo. Yo les puedo decir con bastante autoridad, por ejemplo, el caso de Alemania, que fue uno de los primeros, donde se aplicó, no era para promover las energías renovables, no era para contribuir al cambio climático o al medio mensal. La política se definió para generar empleo. Entonces, ¿qué quiere decir? que empresas productoras de tecnologías renovables se iban a desarrollar y se iban a generar empleo. Entonces, por lo tanto, los recursos que provienen del mercado, que son pagados por tecnología, se iban a dirigir a ser las empresas fabricantes y, por lo tanto, generaron empleo. Entonces, eso es importante. Nosotros acá no tenemos fabricación de tecnología, entonces no vamos a generar empleo. Vamos a comprar tecnologías, vamos a generar empleo en otro país. Entonces, ese punto hay que discutir. Lo demás es conocido, las fallas en España, principalmente, los altos costos que ha tenido. Es un estrés. El analista, lo que le va a costar su proyecto y la actividad que quiero tener. Entonces, ahí una subasta se crecionó hoy por medio de el señor Porter. En Guatemala se hizo una subasta de 800 megavatios. Un gran porcentaje de energías renovables llevó mucho más de eso. O sea, que hay proyectos y hay copetas. Tampoco nos quiere decir que todos esos proyectos son reales. O sea, algunos todavía están en concepto, etcétera. Pero hay mecanismos. Entonces, en el Salvador lo que se va a aplicar es el sistema de subasta, que ya está establecido para proyectos grandes y tecnologías en general, no necesariamente solamente renovables, sino de gas, de carbón, lo que sea. Entonces, ese mecanismo que se aplica para tecnologías de cualquier tipo de combustible para proyectos grandes, se va a trasladar a proyectos pequeños solo para energías renovables. Y entonces, los desarrolladores van a hacer su propuesta de qué precio desean. Y la competencia define el precio de mercado. Entonces, ese mecanismo de competencia podría, en cierta forma, garantizar ese balance entre la remuneración al desarrollador del proyecto y que no sea demasiado excesivo como para cargar eso al usuario. Incluso está el mecanismo de disparo, que es el precio de hecho. Entonces, aquí en Nicaragua, pues hay unos avances. Yo lamento decirlo, mis observaciones, en cuanto a lo que es el fomento de los proyectos de energía renovable en el sector eléctrico, es que hay muchos aspectos positivos. Pero el aspecto de precio, sí lamento decirlo, que me parece que se está cargando demasiado al usuario. Porque se están imponiendo cosas en los contratos que son demasiado onerosos. Aspecto adicional es que yo sé que la gente que está en el sector lo conoce y que está consciente de eso. Pero yo diría inversión, pero no a cualquier costo. Que no a un costo eficiente, que no a un costo competitivo. Que también los usuarios reciban sus beneficios en cuanto a tarifa, no solamente necesario. Entonces, ese balance es importante a través de un análisis sistemático de los instrumentos y de los impactos que va a producir en la tarifa y en la inversión. Vamos a pasar a la última. A la número 4. Hay que cambiar, entonces, en vez de tarifa tiene que ser precios. De precios. Porque eso fue lo que me causó ni la confusión. Precios. Ahorita es cuando la tenga acá. Pero de otro lugar, hay una discusión muy interesante que no se había entendido que es muy importante. Pero como estamos con... Bueno, el número 4. Sí, pero sin olvidar que hay otro aspecto que no se hable. Es cierto, el precio resuelve la discusión, pero la tarifa sigue siendo un criterio en este debate. Porque actualmente hay un sistema de subsidio, ¿verdad? Que los consumidores que consumen más kilovatios ahora subsidian a lo que menos pagan. Y entonces, eso es un sistema que está funcionando. Y al introducir la generación distribuida, como todo el mundo lo sabe, va a quebrar ese equilibrio. Y hay que pensar, ya desde hoy, cómo van a ser los esquemas de repartición y de subsidio de la tarifa. Ahí la tarifa. Por eso, sigue siendo un criterio también importante en el debate. Y en la planificación financiera y el plan tarifario se van a tener que incluir. Igualmente, se tiene que tener una estrategia de precio con los organismos adaptados a cada país. Entiendo que no podemos caer en las trampas de España, pero sí hay casos exitosos. Y California está logrando un caso bastante exitoso ahorita. Y se puede negociar algo que con el todo no gane. Que no sea un subsidio demasiado grande, pero que pueden pagar los padres sin subsidio. Pero que el subsidio sí permite a proyectos privados directamente ser más rentables. Y recuperar su inversión en más tiempo que los 12 o 10 años que estamos hablando hoy. Que no lo hace realmente el partido. Entonces, tarifa. La frase ahí era demasiado resumida. Pero las ideas que salieron del debate. Tal vez ahí el grupo lo... Por favor, lo... Tiene que estar en el seminario. Porque no termina. Sí. Bueno. Entonces, la última. El financiamiento público es un factor importante para catalizar el mercado de la gente. ¿Está el financiamiento público apalancando el financiamiento del sector privado? ¿Qué es lo que se respondió? Bueno, lo que se respondió, en realidad no hay apalancamiento público-privado. En el marco, lo que no se ha apalancado el dinero público en el sector internacional de desarrollo. Es que se mencionó el problema que es porque había un fondo... Había un fondo del gobierno de aquí no para financiamiento. Entonces, ahí... ¿Y financiamiento público-público? Lo que el grupo mencionó ahora es que hubo mucho por financiamiento público, mucho financiamiento internacional y mucha ayuda a cooperación, pero que definitivamente el público-privado no. Entonces, el énfasis de la conversación fue que era mucho público-público. We need to be good with the microphones, not just because otherwise I don't understand it, but also because we are recording this, so... Ahora no digo nada. El tema principal o la conversación del grupo fue que había mucho financiamiento público-público, muchas elecciones del gobierno que generaban financiamiento internacional, lo externo, cooperación, etc., pero que definitivamente no pensaban que había ese apalancamiento necesario de privado por el público. Bueno, muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Vamos a dar esa computadora. Yo quisiera hacer dos anuncios de logística. Bueno, uno es lo que acaba de decir Patricia, ¿verdad? Que ojalá que esta no se acabe aquí y que siga. Entonces, como ustedes ya, Alex mencionó, que hay una página web del proyecto en la web de Worldwatch Institute. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahí se va a crear un espacio en el que se van a subir los materiales y también el resumen de las discusiones, ¿verdad? Y como ustedes saben, también hay un foro web. Entonces, en ese foro web, los que estamos aquí y tal vez con otras personas, podemos seguir discutiendo algunos de los temas. Y si bien la página está en inglés, el foro, las contribuciones del foro pueden ser en español y algunas de las discusiones también. Así que, y a esa página web le vamos a poner un link también desde la página de Platteca por si a alguno les sale más fácil entrar por ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir discutiendo. Y el otro punto es que después de aquí tenemos el cóctel. No se vayan a ir porque entonces a lo que nos quedemos nos va a tocar comer el toque. A ver, el toque. Y más que nosotros nos estamos quedando en el campo. Entonces, por favor, no se vayan a ir porque ahora sí vamos a caminar porque ya no está haciendo calor ni sol y ya no va a llover. Vamos a caminar al foro. Y lo otro es que también van a pasar unas evaluaciones. Por favor, nos regalan sus comentarios. Entonces, ¿quién va a hablar sobre? ¿Cuál es el otro? ¿Política? Nosotros en el grupo decidimos una metodología que yo les voy a presentar y después cada uno va a ir entonces poniendo la parte que les toca. Bueno, el tema era de políticas y nosotros íbamos a contestar la primera pregunta que era, ¿existe una visión clara a largo plazo acerca del plan de las renovables en los diferentes países centroamericanos y en la región como un todo? El consenso fue que sí existe, en el caso de Nicaragua, sí existe una estrategia nacional de transformación y diversificación de la materia energética y una visión del actual gobierno y de todas las autoridades sobre cuál es la ruta a seguir. Hasta el 2017 se tiene prácticamente esa visión muy clara. Existen lo que se llaman los planes indicativos de expansión y en esos planes de expansión se han priorizado las energías renovables. Todas las tecnologías están priorizadas. Hay un grupo de proyectos fijos. Fijos se refiere a que ya tienen estudios, están en conducción, tienen sus contratos, etc. Hasta el 2017. Nicaragua tiene al 2017 aproximadamente unos 500 megavatios incluyendo el submarino. Y ahí están los proyectos de San Jacinto, con su sofá, de 72 megavatios. Ahí tiene la Reynaga, un proyecto hidroeléctrico de 12 megavatios. Hay un proyecto fantasma de 12 al 2017. Hay el proyecto Tumarín. Hay un proyecto de ingenio que tiene que entrar, etc. Nuestra demanda está, como lo dijeron los colegas, 600 megavatios, 30 megavatios es la demanda por año que tiene Nicaragua. Entonces, evidentemente, la función de todos estos proyectos renovables tendrá que ser sustituir esa participación térmica. ¿Cómo va a irse retirando los diferentes generadores térmicos? Eso, obviamente, es una situación que el gobierno va a tener que ver. ¿Y cómo van a ir todos estos contratos PPA que se tienen con térmicas, y cómo se van a ir cerrando? Se cuenta con un marco regulatorio, favorable, no es perfecto, tiene algunos vacíos que hay que mejorar. es moderno, es cierto que es un marco regulatorio formulado en aproximadamente en el año entre 96 y 97, viene de Argentina ese marco regulatorio que nosotros tenemos, el marco legal, el regulatorio, y se han hecho algunos ajustes en el desarrollo del tiempo. Han tenido algunas reformas, la ley, aunque no ha sido lo que se debe de hacer, ¿verdad? Aquel tipo de reformas en las que se realiza una revisión de todo el marco y entonces se procede a darle solución a los problemas. Hemos caído un poco a veces en la rutina de esta política de la coyuntura, de que se van poniendo parches y vamos dejando entonces muchas cosas por actualizar. tanto que el marco legal nuestro tiene el problema que a veces se hizo recientemente un digesto jurídico de todas las leyes. Pero después de para abajo, reglamento, etcétera, no existe ese digesto. O sea, el digesto en el sentido de que se actualizaron, se incluyeron en un solo documento todas las reformas y ahora yo puedo ver la ley en un solo documento con todas sus reformas. Pero ya cuando usted va al reglamento o va al decreto, etcétera, ya no existe eso. Ni la normativa, se encuentra una normativa que está igualita como se redactó en el año 1900, en el año 2000. Pero ya tiene cambios. Entonces usted tiene que ir a buscar esos cambios. ¿Entiendes? Entonces es bien difícil para el inversionista que llega nuevo a enfrentarse con aquel marco jurídico que un año después que invirtió el proyecto y se construyó, descubre que el abogado no le dijo de que había otra reformita ahí que incluía tal cosa. Cosas de ese tipo. Un riesgo bastante peligroso. Existen mecanismos de políticas concretos. ¿Son suficientes? ¿Cuáles no están funcionando y cuáles faltan? Sí existen mecanismos de políticas. Específicamente nosotros tenemos un decreto 13-2004 que habla de la política energética nacional y ahí incluye la promoción de la economía renovable, incluye el tema de los precios, de los subsidios, incluye el tema de eficiencia, etc. Un conjunto de alineamientos que el gobierno debe de... cualquier gobierno que lo siga tiene que... ¿verdad? Este decreto 16-2004 tiene políticas de precios y subsidios. Este es un decreto de política de precios y subsidios formulado bajo un esquema de un Estado muy competitivo, muy liberal. y obviamente eso fue formulado en 2004. Hoy nuestro Estado no es muy liberal, nuestro Estado con otra óptica. Entonces hay que entrar a realizar un poco este tema también. Desde el punto de vista de las renovables tenemos la ley 532 que es prácticamente el instrumento legal a través del cual se promueve la generación eléctrica con cuentas renovables. Todas las tecnologías están básicamente el instrumento incluye incentivos fiscales, exoneración de IVA, exoneración de impuestos arancelarios, los ingresos por crédito de carbono no pagan impuestos, hay algunas condiciones de mercado, o sea, desde el punto de vista comercial en cuanto a cómo estas energías renovables van a vender su energía, hay algunas condiciones como por ejemplo que primero se tiene que abastecer la demanda nacional y luego entonces se puede exportar, esa cuota que se debe exportar tiene que también estar certificada por las autoridades, etc. quien se acoge al mecanismo de incentivos evidentemente tiene que entrar en estas reglas de juego para las hidroeléctricas se formuló una ley la 467 y un reglamento de promoción a las hidroeléctricas específicas en el caso de esta ley establece que hay proyectos más allá de 30 megavatios hidroeléctricos con embalses grandes hay una área que no recuerdo ahora cuánto es y son 30 kilómetros cuadrados entonces esos proyectos pasan a una ley especial en el parlamento en la asamblea nacional entonces tu marín es un proyecto de 250 por lo tanto se formuló una ley especial para tu marín y en esa ley se incluyen todas las obligaciones que tiene que cumplir el desarrollador y el respaldo que le da el Estado al desarrollador así como todos los órganos operativos que rigen este proyecto la ley 443 es la ley de exploración y explotación monotecérica tiene también un decreto perdón que define el reglamento de esa ley en Nicaragua la tecnología geotérmica tiene un marco jurídico paralelo al marco jurídico de la ley de la industria eléctrica y los incentivos que tiene la ley 532 aplican para también los geotérmicos hay una estrategia nacional de leña y carbón que fue formulada recientemente se dice que no son suficientes debido a que existen vacíos para las diferentes tecnologías falta normativa para la generación distribuida e incentivos unidos fiscal en el caso de la ley 532 solo incluye para la solar solo incluye la exoneración de los paneles y las baterías entonces evidentemente se queda fuera de la exoneración todos los demás accesorios los componentes materiales etcétera que tienen que la tecnología entonces eso es un reto a tratar de mejorar en el industria distribuida o el caso de sistemas aislados muy lejos del sistema nacional de rendición o de las redes nuestra ley lo que contempla son los sistemas integrados aislados o sea que una empresa generadora puede recibir una concesión de distribución y por lo tanto se puede integrar se integra generación distribución incluso cobra pues la comercialización las tarifas entonces ahí tenemos varios problemas como no existe un marco jurídico y no existe una normativa lo que existe es la normativa de calidad que aplica para el distribuidor pero esta normativa tiene índices que no aplican para un consumidor tan aislado de la red y con todas esas condiciones entonces por lo tanto es necesario vía normativa porque ya de alguna manera se puede hacer y no entrar en el tema vía una ley que eso es mucho más complicado pero vía normativa hacer todos los cambios en esta normativa se pueden establecer todos los protocolos de compra-venta de la energía de las tarifas etc. de estos pequeños concesionarios y de la relación contractual que tiene que producirse entre la distribuidora porque recuerden que estos pequeños concesionarios si les falla su generador entonces tengan la opción de poder comprar a la distribuidora grande a través de la red entonces hoy por hoy las condiciones de negociación son un poco injustas ¿verdad? porque la distribuidora entonces lo que tiene es su respaldo para consumidores humanos entonces le aplica la misma la misma política entonces sale perdiendo este pequeño concesionario debe haber una contabilización de los proyectos beneficiarios aislados existentes y a futuro en las estadísticas oficiales del país ¿qué papel juega la integración regional? tratamos de no entrar al tema en detalle por el tiempo ¿verdad? estamos un poco presionados por el tiempo y quisimos formularlo de manera muy general cualquier interacción que impacte políticamente como económicamente que promueva la infraestructura etc. de carácter regional lo que va a causar en la parte renovable es primero que facilita la promoción y el desarrollo de los proyectos renovables principalmente de a través de estas carreteras de transporte como es el CEPAC entonces facilita la entrada de proyectos con escalas grandes para que su impacto sea mayor a nivel de Centroamérica el hecho de la presencia del CEPAC como carretera usted construye una carretera y prácticamente pasa por determinados lugares rurales etc. ahí no había nada ahí no había ni siquiera una noventecita o algo pero cuando esa carretera aparece comienza a desarrollarse ¿verdad? un conjunto de proyectos turísticos etc. esto igual pasa con la transmisión usted construye la carretera y mucha gente puede decir ¿pero dónde están los proyectos que van a trasladar en la guía? evidentemente como decía nuestro colega en la mañana hasta que yo no mire esa carretera totalmente construida con todos sus refuerzos y con todas las reglas del juego muy bien definidas y transparentes armonizadas yo no me meto ese juego ¿verdad? ahora si yo decidí meterme en este juego yo tenía que haber revisado las reglas de ese juego ¿me entienden? ahora si esas reglas tendrán que modernizarse y cambiarse para futuro es otro otro asunto ¿verdad? pero los inversionistas son los que mejor saben ¿verdad? y los que mejor conocen su negocio ¿verdad? y el tema de la reducción y contención de costos eléctricos de alguna forma el hecho de entrada de todos estos grandes proyectos o de varios proyectos al usted hacer estas integraciones el hecho de hacer una integración política por ejemplo el tratado de Centroamérica es un resultado de una integración política es un resultado de una negociación de todos los países ¿verdad? todos los protocolos que hay igual desde el punto de vista almadero etcétera cuando usted va a transportarlo aquí porque lo tiene que traer de Guatemala y luego este es el de Ingaragua etcétera porque no hay fábricas aquí le ayuda todo este tratado ¿verdad? no es lo mismo que usted lo vaya a traer de Panamá y tiene que pasar por Costa Rica la cosa se complica pero cuando viene del norte se facilita mucho ¿verdad? el desarrollo de infraestructura de transporte de biélectrica en la región es producto también como decía ejemplo el CIPAC y aquí se colocó la aclaración pues de la regla del juego de complementa de energía eléctrica ¿verdad? a nivel a nivel regional ese es un reto que existen a nivel regional en la mañana el colega decía a mediodía sabemos de donde venimos y es cierto nosotros venimos de un racionamiento eléctrico y cualquier estado que llega a ese racionamiento lo que hace es que tiene que resolver y resuelve en este caso con lo que se puede en este caso había que tratar de vencer ese racionamiento con generación térmica que es lo que estaba prácticamente disponible mientras tanto han venido entrando proyectos neobólicos y ha ido mitigando pero ¿por qué tenemos una tarifa alta? porque obviamente esa energía se paga ¿y cuánto cuesta un contrato de Almaniza? 160 dólares de 170 dólares ¿verdad? porque está quemando diésel porque está quemando búnker entonces hasta que no hay 300 proyectos más adelante no es para el frío entonces vamos a ver qué es la tarifa si el precio actual al cual se está negociando las tarifas o los precios de generación en los PPA es lo correcto no en mi opinión muy personal y de acuerdo a la experiencia Nicaragua tiene un criterio para definir de acuerdo a la regulación y es que lo primero que se mira si la distribuidora va a comprar energía para consumir regulado lo que se revisa son todo el portafolio de contratos y se revisa el promedio de ese portafolio de contratos eso es una referencia importante para negociar el contrato o sea no es que voy a llegar y le digo mira que yo necesito 180 no pero es que si el promedio de mi contrato es 120 le resulta muy difícil al regulador aprobar un contrato que está por encima de eso si se justifica evidentemente se llega a eso esos son los puntos que teníamos nosotros en el grupo gracias personas interesadas sino que hubo un grupo bastante grande que tuvieron una discusión también bastante muy productiva también por lo que puede ver así que vamos a dejar listos bueno bueno la primera pregunta bueno desde el inicio nadie quería hablar nadie se quería meter en el tema pero bueno ahí logramos discutir algunas cosas bueno la primera pregunta dice hasta que punto está siendo completamente implementada una política existente y de que manera son las políticas débiles o demasiado complejas existe una ley pero no no cobrece a ninguno de los sectores la ley no está cooperarizada para todas las dimensiones en algunas instituciones existe la facilidad de gestión que es la parte de medio ambiente y energía no hay ningún reclamo dentro de lo que es el MED y Marela para para otorgar algunas licencias y gestionar en la parte de las acciones fiscales si existe una remora de la gestión y otra parte de los puntos es la parte de los precios de la algo que una sugerencia es de capacitar el personal dentro de las instituciones aduanas para manejar la parte de liderar el proceso y homologarlo a la parte de los códigos también existe una falta de información y educación con respecto a la ley en la parte de las accionaciones de algunos productos y existe una agenda también de una reforma a la ley de la ley renovable donde hay que incluir algunos aspectos cuando se ve esta actividad no sé si mis compañeros quieren agregar algo en la parte en la segunda pregunta qué tan difícil qué tan fácil o difícil es el proceso administrativo para obtener un permiso qué tendría que suceder para obtener una ventana única un open window stop para permiso de energía renovable bueno personal capacitado para obtener esta ventana única existe un presupuesto limitado esto quiere decir que no tenemos personal dentro para cubrir esta demanda también la facilidad de encontrarse dos ventanas en un solo departamento y un ministerio facilitar la parte de transporte como hay una ventanilla en Marena y otro en MEN que dentro del MEN existiera también la misma oficina aparte de Marena para facilitar el proceso también la falta de responsabilidad en el seguimiento y ejecución de parte directamente como gestor y también interno crear también un mecanismo de comunicación entre los sectores energéticos y públicos para realizarse la gestión también agregar valor a los permisos mejorar el sistema fortalecer el sistema fortalecer fortalecer el sistema y la relación entre las instituciones y en el marco administrativo no existen áreas grises para los inversionistas que no existen áreas grises perdón para hacer una revisión y hacer una revisión de las capacidades técnicas de la institución para hacer una mejora y siempre la misma parte de la coordinación entre las instituciones en la tercera se ha llevado a cabo de incorporación de políticas entre las diferentes agencias gubernamentales en la formulación de políticas un proceso participativo que incluye a todos los actores de adelante en el 2004 se consultó con diferentes actores pero sigue siendo la misma existe falta de interés en el gobierno se consulta pero sería menor la revisión actual para incorporar algunos otros aspectos también consultar los diferentes problemas que existen en los actores base para promover esta política y también incorporar una instancia de certificación una política de promover por cambio una certificación de nuestros productos y también una pregunta que nos hacíamos que están todas las partes involucradas en el proceso de consulta y en el número 4 dice que se le solicita a los gobiernos de rendir cuenta por sus acciones o parte de acción en el día renovable como puede ser esto cambiado existen algunos mecanismos que cumplen las políticas y también está parte de las resoluciones de consumidores que son los que exigen estos indicadores y aún necesita un breve de la energía donde exija esta rendición bueno no sé algún comentario agregar el grupo algún comentario sí la ley la ley la ley 532 a mi parecer es muy general no tiene mucha especificidad en relación a qué tipo de sistemas se aplica no bien se dice en el caso de los proyectos denominados el sistema aislado con generación propia es una fundación por labores de construcción de construcción para generación con fuentes renovables de construcción de las líneas de sub construcción de la ilusión en la institución asociada a proyectos y por otra parte en el canal se exigenó a la sección en la compra de la iguatoria es la me parece que tú no me escribió un dinero a una persona que sabía sobre cómo trabajan los sistemas porque no menciona las otras partes que son esenciales a un sistema y no está muy claro para mí o sea que debería haber cosas más específicas de eso efectivamente lo que decía como bien mencionaba Rodri es crear un esfuerzo hay un marco regulatorio favorable efectivamente con muchas oportunidades de mejora en este caso nosotros no hablo pero hemos hecho un diálogo de 2010 donde estamos proponiendo esas precisamente oportunidades mejoras que invitamos también a que nos acompañe en ese tipo de documentos no le hagan así porque le duele la oído a ver solo para decir que la asociación de robables ya está promoviendo una anterior forma de ley que tomó en cuenta esas debilidades y ya formuladas las mejoras nosotros ya proponemos como debe de ser escrita la ley para que cumple con los requisitos técnicos de las paredes industrias de hecho nos quedamos a medio camino porque mejoramos la situación solar pero hace falta todavía también mejora la situación para otras pequeñas fuentes generadoras como pueden ser las cobrinas cíblicas de pequeña escala los digestores micro o pico de cobrinas de hidradura entonces eso hace falta y se introdujo en la parte de sistemas aislados únicamente y entonces hace falta también poder entrar en el tema de la subdisciplina y interconectado a la ley eso lo dejamos fuera porque sabemos que viene una de forma hubo una propuesta de ley ojalá no se entró y no quisimos meter ruido a la ley con ese nuevo tema entonces estamos a la espera de esa nueva propuesta de ley para ahí contribuir y aprovechar aprovechamos para decir que la venta única o la venta la única es también una lucha de varios años de la asociación de renovables que estamos por tener todo ese tema incluso hicimos una reflexión en la asociación de qué y cómo podemos paralizar los permisos y qué oficiales de qué ministerios serían necesarios ya tenemos una propuesta que queremos formular al MEN Marena el INE y no recuerdo todo lo que pero no hemos logrado avanzar encendemos un tema de presupuestos porque hay que conectar funcionarios del Estado obtener un local proponemos que sea una ventanilla adicional a la ventanilla única de inversión en MIFIC por ejemplo o como los otros grupos podrían ser dentro de uno de los ministerios también pero tenemos insumos para ustedes si quieren pensar con nosotros solo un comentario de eso porque he visto varias propuestas digamos en todo eso muchas veces desde el punto de vista de los reguladores esto se mira como que quieren que se haga más fácil en el sentido de relajar las normas lo que no implica eso sino que se se haga una eh eh por verdad se haga una buena sistematización de todo el proceso para evitar pérdida de tiempo